A ver se miran las palmas arriba Sa, 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 sa Que rico, sa, 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 sa Vamos a cantar a Valentina Valentinita de oro A mi Valentina querida Mi amor forever Te así Un, dos, tres, si Vean A ver ¡Ay! A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada le coge el día Por enamorada le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Parale vaquita, que ese toro es mochi Parale vaquita, que ese toro es mochi Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Parale toro, que ese va que es más Parale toro, que ese va que es más Parale toro, que ese va que es más Pañera, buscando lo que faltaba Guardiola de la Vareza, guardiola de un arroyuelo Y en el fondo de la arboleda Eso No te dejes abecida Agobiar con la tristeza No te dejes abecida Agobiar con la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre mis alas buenas Locura desde que nunca Te falte lo que apetezca Buscando en agua pura De la semilla más fresca Y todos decimos Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba Con la palma arriba De burlarse de mis besos De mi caricia y de mis sabores Que quisiste que me abandonaste Y me dejaste con mis dolores De burlarse de mis besos De mi caricia y de mis sabores Que quisiste que me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Y me gusta traicionar Porque me dices tus besos Siento el golpe de tu mirar Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me dices tus besos Siento el golpe de tu mirar Si tú me gustas Y tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Y si te asones Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú me adoras Y si tú me adoras Ya para qué Todo el mundo adentro Esas palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba No me para la música Maestro